Seguir con el crédito que ya ha empezado. Entonces, creo que este tema de la estrategia jurídica es un tema muy importante, pedido y reclamado por todos los empresarios. Esperamos que el gobierno municipal entrante acceda y otorgue estas concesiones. Usted es empresario de transporte. En esta línea, ¿cómo o cuáles serían los principales temas que deben manejarse para llevar a cabo la reconversión de la gestión del transporte público? Bueno, aquí creo que debemos plantear tres aspectos fundamentales en el tema de la reconversión de la gestión empresarial. Primero es el tema de la estructura orgánica de una empresa. Debemos plantear una estructura orgánica que reúne la organización básica en cuanto a la gestión administrativa financiera, la gestión operacional y la gestión comercial para que podamos nosotros a través de ella implementar. En un segundo aspecto, sistemas tecnológicos para que puedan optimizar la operación del transporte público. Y para ello, con un tercer aspecto, se requiere estabilidad jurídica para poder acceder a créditos financieros de largo plazo en los bancos locales para que puedan establecer unidades apropiadas y unidades con características técnicas que las autoridades están promoviendo para que puedan cumplir con el servicio regular hacia los usuarios. En resumen, necesitamos tener una organización básica con una infraestructura que reúne las condiciones de operación. Necesitamos tener tecnologías que puedan monitorear nuestras unidades. En el caso de las empresas, y particularmente de la empresa que dirijo, utiliza un sistema de tecnología de punta, que es el sistema VEA, que monitorea las unidades. Tenemos esta primera experiencia, un convenio con una empresa mexicana, para poder operar las unidades, utilizar un sistema GPS, para poder monitorear a la unidad en tiempo real. Y tenemos ya la concesión por 10 años, otorgada por la Municipalidad Provincial del Callao, en esta ruta de interconexión que garantiza la credibilidad financiera, para poder reflotar nuestras unidades y poder mejorar y estar dentro de todos los oferentes en el transporte de las rutas que se presta el transporte público. Es importante, como usted ya lo ha mencionado en varias ocasiones, contar no solamente con políticas eficientes, estabilidad jurídica, tecnologías, una organización, una reestructuración, quizás la realización de las empresas. Pero también es importante, y aquí va la pregunta, ¿han tomado en cuenta los empresarios y hasta quizás las políticas que se han presentado en estas elecciones el tema de cuidar el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente? Sabemos que a través del transporte se contamina mucho nuestra ciudad. Entonces, ¿qué tanto se ha puesto en la mesa este tema? Sí, por la operación del transporte público y el parque automotor, sabemos que generamos contaminación en nuestra ciudad. Emitimos monóxido de carbono que contaminan y generan enfermedades hacia los usuales, a todos los peatones de nuestra ciudad. Pero las políticas que las municipalidades están estableciendo están tendientes a reducir esta contaminación, primero con la restricción de vehículos de mayor antigüedad para que puedan continuar prestando el servicio del transporte público. Creo que las municipalidades tanto de Lima como de Callao ya no permiten la restricción y operación de un vehículo con una antigüedad mayor a 20 años. Esto ya es bastante importante porque se está reduciendo la circulación de estos vehículos y por lo que se está disminuyendo la contaminación. Creo que esta política va a ser progresiva de tal forma que se va a llegar en un momento a que las unidades que prestan servicio al transporte público no deben exceder en 10 años de antigüedad. Tal como sucede en algunas otras ciudades, como el caso de Santiago, no hay vehículo mayor a 5 años que pueda circular en una ciudad. A la vez se está promoviendo también en las municipalidades el uso de combustibles alternativas al transporte público, que no necesariamente sea el diésel, también combustibles alternativas, como es el caso de vehículos a edad natural, vehicular. Hay una buena cantidad de vehículos a edad natural que están circulando en nuestra ciudad. Entonces, todas estas políticas tienden a reducir en parte ya la contaminación ambiental y el uso de vehículos nuevos reduce en menor cantidad esta contaminación y sobre todo algunos vehículos que están viniendo ya con tecnologías, Euro 3, que son tecnologías de combustible, que generan menos contaminación en el medio ambiente. Entonces, todo este cambio y todo este proceso de renovación de vehículos en las ciudades de Lima y Callao están contribuyendo en reducir estos problemas de contaminación y mejorar la calidad de vida de los usuarios. Y creo que las políticas que los gobiernos deben dar deben estar orientadas justamente a estos temas. El sistema BRT es una de las altas opciones que nos brindan la ingeniería para realizar la reestructuración del transporte. ¿Pero qué lo hace diferente? ¿Qué hace diferente al sistema BRT como para poder realmente fiarnos de que este es el sistema por el que una ciudad debe optar para la reestructuración final de su transporte? Bueno, lo que diferencia al sistema tradicional es que tiene una infraestructura física diseñada, cabildes exclusivos, buses de alta capacidad, pasajeros y que tiene una programación ordenada, en paralelos establecidos, con una frecuencia establecida y que tiene una integración física como otros tipos de servicios, como puede ser el tren eléctrico o servicio regular o una integración operacional. El sistema de pago no es dentro del bus, sino antes del bus. Entonces, yo creo que es un sistema BRT que funciona en varias ciudades, se está implementando en Lima, pero creemos que si que existen políticas de las municipalidades en poder implementar bajo este sistema los servicios de transporte en la ruta tradicional, pienso que se puede implementar, simplemente acondicionando las vías, estableciendo paraderos autorizados y teniendo vehículos adecuados para este servicio y sobre todo implementando para poder operar en las demás corredores que están ya proyectados para nuestra ciudad. Yo creo que es importante seguir este sistema porque lo que hace es ordenar más nuestro caótico transporte público y lo que tiende es a generar experiencias que puedan ser relevantes en la aplicación en nuestra ciudad. Finalmente, ingeniero, ¿cuáles son sus sugerencias como profesional de ingeniería de transporte y como empresario en la aplicación de este sistema BRT y otros sistemas que apuntan finalmente a la mejora y optimización del sistema de transporte público? Bueno, creo que como conclusión podemos nosotros indicar que el transporte público hoy en día en nuestra ciudad capital y en el Callao está pasando por una oportunidad muy interesante que hace que nos encontramos en un proceso de cambio. Tenemos ya en operación, ya está implementado, ya está implementado el primer sistema BRT en nuestra ciudad que es el sistema de transporte masivo denominado el metropolitano que constituye un sistema que constituye un sistema importante para la ciudad que lo considero vitrina para el inicio de un proceso de cambio y que se pueda implementar en los demás corredores. También tenemos la oportunidad que existen ya empresarios que han apostado por el reflotamiento de sus unidades que están circulando en toda la ciudad de Lima. Creo que aproximadamente hay un 25 a 30% ya de vehículos nuevos que están circulando en Lima y creo que la oportunidad es fundamental para poder solicitar a las autoridades correspondientes para que puedan coincidir en la elaboración de políticas de Estado a largo plazo a fin de que nuestra ciudad sea una de las mejores de Latinoamérica como fue hace décadas atrás y creemos que Lima y nuestro país están en un proceso de crecimiento económico y si logramos que el transporte empiece a cambiar, empiece a mejorar, a organizarse, vamos a generar mejor calidad de vida para cada uno de nosotros y creo que con eso vamos a estar dentro de las ciudades más importantes del país y del mundo. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de la Hora del Industrial Ingeniero Pernabé y bueno, esperamos contar con su presencia en otra oportunidad. A usted, muchas gracias por la invitación y cuando guste, estaremos presentes. Muchas gracias también a todos ustedes, amigos televidentes. Nos reencontraremos en una próxima edición de la Hora del Industrial.